bueno hoy vamos a hacer un vídeo que me han pedido algunas personas y sé que va a hacerles muy útil a las personas sobre todo que están buscando cómo configurar este tipo de cámaras y que tienen tantas funciones que puedes configurar así que bueno vamos a dar voy a tratar que el vídeo sea lo más rápido posible pero no prometo nada la verdad es que hay muchas cosas que hablar de la configuración de esta cámara y no quiero que quede nada por fuera así que bueno les pido disculpas de una vez si queda muy largo este vídeo pero bueno les prometo que les va a servir y que les abre un poco la mente cómo usar esta cámara otro dato importante es que van a ver muchos trucos y cosas que tal vez no conocían de esta cámara si no han visto los anteriores vídeos tengo una serie de vídeos donde están un montón de trucos y obviamente utilizo mucho de esos trucos para el trabajo diario que yo hago así que les recomiendo ver esos vídeos primero y después venir a este vídeo para que vean cómo yo uso esos trucos acá tengo la sonia 7 vamos a ir mostrándoles las primeras cosas bien lo primero son los botones principales que tengo acá en la cámara que sería este que es para la apertura del lente lo tengo para apertura del lente este para velocidad estos vienen así de fábrica así que estos no hay problema y esta redita la tengo para configurar el iso antes no recuerdo bien cuál era la función pero bueno eso fue una de las primeras cosas para tener las tres la triada de la luz o de exposición apertura velocidad y estos botones lo tengo prácticamente iguales acá tengo el dispositivo para cambiar las pantallas los tipos de pantalla tengo el de la derecha para balance de blancos tengo este para el tipo de disparo lo que sí que a mí fue el ajuste de acá abajo de la rueda para poder configurar el volumen del vídeo esto es un ajuste que estaba usando bastante y no tenía un botón directo para usarlo entonces lo configure aquí abajo y aquí ya puedo bajar el volumen sube el volumen dependiendo de con qué micrófono esté grabando o también de la señal de aquí podemos ver cuánta señal está entrando y puedo ajustarlo de acuerdo a los niveles que me salen aquí abajo el botón del centro lo tengo configurado para memoria para guardar los ajustes que vaya cambiando en la memoria 1 y 2 más adelante le voy a explicar cómo las tengo configuradas pero lo menos si tengo una sesión de fotos y estoy usando el iso en cierta cantidad por ejemplo en 800 ya lo guardo de una vez en la memoria 1 o en la 2 los siguientes serían los botones personalizados que serían el c1 que en esta cámara tengo acá en c1 el c2 y el c3 en el c1 tengo el focus area que sería el área de enfoque esto puede variar de acuerdo a lo que vaya a ser más que todo utilizo el amplio enfoque cuando estoy haciendo retratos y eso que tengo detección de rostro activado y ya esto me permite que vea y busque el rostro en toda la sección a veces también utilizo el focus area cuando estoy grabando algo muy específico en el centro y bueno dependiendo de lo que vaya a grabar y lo que voy a utilizar utilizo cada uno esté de acuerdo a lo que necesite a ver voy a arreglar esto que esté común como todavía ok mejor ahora sí este yo por el c2 el modo de enfoque dependiendo de cada cosa que voy a hacer lo que dice diferentes maneras pero bueno tengo acá directo para cambiarlo rápido sobre todo lo que cambia es entre el enfoque entre este enfoque el enfoque continuo pero también a veces cambio para enfoque manual dependiendo de lo que vaya a grabar a veces necesito que el enfoque sea bien preciso y utilizo este lo cambio aquí rápido con el enfoque manual el c3 lo tengo como una configuración de vídeo que es para hacer el zoom que se le mostré un vídeo cómo hacer zoom sin perder calidad este yo tengo configurado este para hacer es bueno los siguientes botones que les voy a mostrar es este de acá que tiene este ganchito acá que va hacia fmf hacia él yo tengo acá configurado simplemente creo que viene si de fábrica de enfoque automático enfoque manual lo utilizo bastante lo único que lo tengo configurado para que aparezcan las líneas rojas y para cuando esté haciendo fotos que me haga zoom cuando haga el enfoque y poder ver cómo está enfocado lo que hago es apretar acá y me aparecen de una las líneas rojas y si muevo acá la rueda de enfoque ya me hace el zoom automáticamente y puedo enfocar rápido y después para quitar el zoom lo que agua no puede esperar o darle acá rápido para que para no perder tiempo cuando ya tenga el enfoque y ahí puedo hacer la foto así para fotos acá en este gancho yendo llevándolo a él ahí lo cambié porque no utiliza esta función de que se presiona el botón me va a mantener la exposición esa función realmente no lo utilizo porque siempre utilizo la cámara en manual cuando la mayoría de las veces ya le voy a mostrar un caso donde no lo utilizo pero bueno ahora cambié esta función de a él ahora vean lo que va a pasar enfoque en el ojo con las 7 es una locura esto hace poco me lo mostró un suscriptor de cómo hacer luego a subir la exposición de cómo hacer para tener el enfoque en el ojo con las 7 que es una locura yo pensaba y juraba que ésta no la tenía pero bueno esto se lo voy a mostrar en el próximo vídeo de trucos pero bueno sepan que lo tengo es acá en a él y lo aprieto aquí cuando necesito cambiar a enfoque automático todo eso lo que hago es cambiar acá y lo muevo acá y aprieto el botón y puedo hacer el zoom y enfocar así ok siguiendo con otras funciones tengo este este botón que es para el menú rápido de sony que se lo mostré en un vídeo ya tengo prácticamente lo mismo que trae lo creo que sí cambié fue este que lo tengo para cebra que aquí configuró rápido las cebras las enciende y aquí puedo ver rápido lo de las cebras y no ir hasta el menú y buscarlo lo otro que tengo también es el audio leve lo tengo acá en la esquina pero bueno esto tal vez lo vaya a cambiar en el futuro poner otra cosa que me sirva porque ya lo tengo acá en este en el botón de abajo y que me salga directamente y bueno aprovechando que estamos acá acá también tengo configurado de una vez el perfil de color que que bueno en las 7 se sabe que no tenemos las veces log ni nada de eso entonces utilizo siempre este perfil que es estándar y yo lo tengo figurado en menos 2 de contraste y la saturación en 0 no lo cambié nada y el enfoque en más 2 este es el que suelo usar siempre excepto cuando voy a hacer fotos que sé que van a estar en blanco y negro y quiero ver como una previsualización lo que hago es irme a este perfil es el 6 lo tengo así a veces le subo un poco el contraste como para ver cómo va a quedar después de edición este solamente lo utilizo para fotos así que siempre tomo fotos en rabo así que cuando vea las fotos en la error no va a verse en blanco y negro se va a ver normal que nada más como una manera de previsualización pero si grabar en este perfil el perfil el vídeo va a quedar en blanco y negro y no puedo devolverlo así que la mayoría de las veces en vídeo siempre grabo así la única cosa que lo puedo variar es que necesito un vídeo que tenga bastante rango y edad dinámico y lo utilizo acá en neutral y tengo un perfil con contraste en menos 3 en la saturación en menos 3 y el enfoque en más 2 este lo utilizo nada más para trabajos muy específicos que necesito sí o sí el rango dinámico pero ven la diferencia entre uno entre este es neutral y el estándar que son los que utilizan para lo vídeo en youtube suelo utilizar es este este por lo menos lo utilice para grabar el vídeo musical que les había contado y bueno para trabajo así si utilizo este perfil en neutral con estas configuraciones bueno y ahí queda declarado los perfiles de color que utilizo ahora vamos acá a la rueda a ver lo que más utilice como lo tengo configurado antes lo usaba muy simple lo usaba acá en manual y el vídeo tenía aquí el manual en 24 frames para grabar cuando grabara ser 24 frames y acá en 60 frames pero bueno encontré una mejor manera como más cómoda acá manual lo utilizo para fotos y lo tengo configurado también para los vídeos en mp4 1080 para poder pasar menos al celular porque en el otro formato no puedo pasar menos porque son muy pesados así que en manual tengo es para esos vídeos que suelo usar para instagram o algo rápido que voy a hacer a editar en el celular del resto utilizo el manual es para fotos no tengo en rado no tengo que me haga una copia en jpg que algunos lo hacen pero cuando yo siempre utilizo en rado y después en los modos de usuario 1 y 2 lo tengo en 1 que sea 24 frames en el formato abc hd lo tengo acá en 24 frames estos son perfiles que yo utilizo únicamente para grabar acá lo tengo en enfoque continuo ya automatizado lo tengo en 50 velocidad 50 el modo de usuario 2 lo tengo también para vídeo pero para 60 frames por segundo entonces bueno no tengo que estar yendo al menú cada rato que tengo que cambiar entre entre velocidades de grabación o sea ya tengo aquí guardado 60 60 frames y acá 24 y también tengo este ideal de vídeo que ya no lo utilizo tanto porque ya prácticamente me muevo en vídeo en 1 y 2 pero bueno acá sería prácticamente lo mismo que el manual sólo que en este vídeo ya te activa de una vez los niveles del audio y otras funciones que son solamente de vídeo y el resto no suelo utilizar nada más a menos que sea algo muy específico capaz no sé que se me toque hacer una foto panorama y lo hago acá con esto pero igual es más profesional hacerlo en modo manual un panorama de varias fotos y hacerlo después en lightroom pero bueno si quiero hacerlo lo hago acá rápido este modo de ssn que son modos automáticos no lo utilizo para nada el modo automático tampoco lo utilizo para nada en algunos casos muy específicos puede que utilice el modo s o el modo a que bueno el modo ese es para prioridad de velocidad disparo entonces si yo hago cambios solamente se va a alterar la velocidad de disparo y lo demás se va a arreglar automáticamente igual el modo a es lo contrario que si se va a ajustar algo va a ser la apertura del lente y lo demás se va a arreglar automáticamente de acuerdo con la exposición que tengas configurada que eso es acá pero bueno esto ya no lo utilizo mucho lo estaba utilizando para grabar blogs para que la exposición se configurará automáticamente porque a veces está en un lugar oscuro y después por un lugar con mucha luz y bueno no veía bien si había algún cambio en la posición entonces lo dejaba automático pero lo que hago ahora es ir al modo 2 al modo 1 que lo tengo configurado a 24 frames y lo que ajusto es el iso a auto y entonces ahí automáticamente ya me cambia la el ajuste de exposición dependiendo de la luz y todo eso automáticamente y todos los demás valores van a quedar en manual esta es una manera muy útil que conseguí para grabar los blogs y ese tipo de cosas que no esté pendiente de la exposición esta rodilla también la utilizo en esos casos cuando estoy grabando blogs para ajustar la exposición lo tengo ajustado en menos uno para evitar que las luces altas se quemen y bueno ya terminamos con esta redeta ahora vamos a entrar en sí a los ajustes de cámara que tengo en cuestión de redes siempre lo tengo apagado en modo avión para ahorrar batería lo más posible sólo lo enciendo cuando necesito pasarme una foto o un vídeo al celular en foto lo tengo en calidad raw hay otras opciones pero bueno yo siempre lo uso en raw en un aspecto de radio de 332 que ahí me da toda la calidad del sensor no lo usen 16 9 si necesitan este aspecto es mejor hacerlo en postproducción el formato de grabación lo tengo figurado dependiendo de cuál modo esté en este que estoy en manual está en mp4 y en 1440 x 1080 pero en el modo 1 por ejemplo lo tengo configurado en abc hd y en 24 frames por segundo en 24 megabits que es el de mayor información en el modo 2 lo tengo configurado en 60p y en 28 megabits y lo demás son cosas que como el focus área el modo de enfoque todo eso ya lo tengo acá en el en los botones de usuario para no entrar al menú a cambiarlo el iluminador de enfoque que es el la luz roja que sale de acá esta esta es una luz roja que dijo una luz que nos va a ayudar a enfocar en la luz que sale de acá y nos ayuda a enfocar en ese lo tengo automático porque hay veces que lo necesito para casos en que hay muy poca luz el noise reduction lo tengo apagado el smile face detection lo tengo encendido para detección de cara de rostro porque bueno prácticamente todo lo que yo hago es el retrato el steady shot lo tengo encendido que con este lente lo tiene como esta cámara no tiene el estabilizador en el sensor depende de si tiene estabilizador en el lente entonces acá lo tengo encendido para el lente el espacio de color que utilizo es el srgb que es para pantallas móviles o todo lo que sea con pantallas digitales que es la mayoría de los casos y bueno si sé que el trabajo que voy a hacer se va a imprimir aquí si lo cambio adobe rgb que tiene un espectro de color más amplio que el srgb el audio recording lo tengo encendido el auto slow short en apagado el wind noise reduction lo tengo apagado el audio out timing lo tengo en live y los memories ya les expliqué cómo los tenía que son los modos de usuario 1 y 2 y ya acá en configuraciones de cada cosa por lo menos la cebra lo tengo ya para el menos rápido el mf así lo tengo encendido que sería el zoom que me hace cuando estoy enfocando eso nada más se va a activar cuando esté en manual y el tiempo va a ser por dos segundos el green line lo tengo configurado que son las líneas como para composición lo tengo para las reglas de los tercios el audio level display que sí que me aparezca en pantalla lo tengo encendido el auto review lo tengo apagado porque perdía mucho tiempo cuando hacía fotos porque me mostraba la foto después de tomarla y me distraía o perdía también tomas mientras lo hacía así que lo apague el picking level lo tengo activado lo tengo en bajo porque creo que es mejor para saber bien lo que está enfocado en color rojo el live view display dependiendo de donde esté siendo fotos pero a veces cuando estoy haciendo con flash lo tengo lo apago pero bueno la mayoría de las veces lo tengo encendido la detección de área lo tengo apagado la verdad no noté ninguna diferencia con esto lo tenía encendido un tiempo y lo apague después no noté ninguna diferencia así que bueno la tengo apagado por ahora no sé exactamente qué es lo que hace acá en zoom settings que es lo de imagen clear sensor lo tengo activado para los modos de usuario que tengo aquí configurados el 1 y 2 que son para vídeo lo tengo aquí en clear imagen zoom los dos los tengo así pero para acá que está en manual que son las fotos lo tengo apagado no me sale la opción esta opción de finder monitor lo tengo automático pero a veces también en vídeo que solamente utiliza esta pantalla lo pongo en monitor para que sólo utilice esto y si colocó algo acá no se me pague la pantalla y otras veces también cuando me estoy quedando sin batería y es una sesión de fotos lo pongo en viewfinder y veo todo por acá y así ahorro batería de acá el disparador electrónico lo tengo siempre apagado ya les dije en el anterior vídeo como lo utilizaba pero bueno acá lo han apagado la spc size capture lo tengo en automático a veces entro para acá a cambiarlo dependiendo si quiero un vídeo como que más necesito como más zoom en el vídeo enciendo primero este antes que el zoom en face registration no lo suelo utilizar pero bueno es como más para sociales a mí no me sirve tanto y acá lens compensation lo tengo todo en automático en las primeras cosas que también quite porque no me gustaba era el título menú que van a ver lo que pasa cuando estás al menú te muestra como un pre menú donde te muestra estas cosas con fotitos y eso pero a mí no me gusta porque tienes que entrar un menú dentro menos entonces yo se lo desactive de una la calidad de la pantalla lo tengo en alta y bueno creo que ya eso es todo si se me escapó algo recuerden me en los comentarios porque puede ser que entre tantas cosas se me haya escapado alguna configuración o algo así escríbeme en los comentarios y ahí le aclaro cualquier cosa cualquier duda que tengan también recuerden que si no saben configurar algunas de estas cosas que les mostré hoy pueden ver los vídeos que se los dejo acá donde muestro todo cómo se configuran cómo cómo se activan y todas esas cosas espero que el vídeo no haya sido muy tedioso traté de hacerlo lo más rápido posible pero bueno son tantas cosas que al final son muy útiles para ustedes y sé que les le van a servir así que nada recuerden darle like el vídeo recuerden también suscribirse de la campanita para que youtube les avise cuando subo vídeos y bueno nada nos vemos la próxima